Hola, yo soy Clau Melocotón, te doy la bienvenida a este canal. Si estás aquí por primera vez, por favor, suscríbete por aquí debajo en un botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis, luego activas la campanita y le das a aceptar para que ya estés conectado, conectada, enganchadísimo con este canal y con lo que aquí se publica. Quiero contarles que en el video del sorteo que puse hace unos días, el último video del año 2019, les pregunté que qué querían ver para este próximo año, que quería como sus ideas, qué es lo que quieren ver, en qué están interesadas. Muchas chicas me dijeron que maquillaje, pero muchas otras también me dijeron que cuidado facial. Entonces, como eso abarca muchísimas cosas, pues entonces decidí que voy a hacer como una sección cada tanto para compartir con ustedes mascarillas. La de hoy es una mascarilla muy especial, es una mascarilla que te deja como ¡Wow! ¡De verdad sirve! ¡De verdad sirve! Sé que algunas chicas ya la hacen y también les ha servido, entonces pues nada, espero que les guste, espero que se animen a prepararla. Si tienen alguna duda, pregúntenme, dejen en los comentarios lo que ustedes tengan en duda o lo que quieran compartir conmigo, a fuego medio con una taza de agua. Vamos a poner una cucharada grande de maicena. Y lo que vamos a hacer ahora es disolver. Revolvemos con una cuchara, debemos mover constantemente para que no se pegue la maicena ni se hagan grumos. Aquí ya se puede apreciar como está empezando a espesar. Miren, ya no está tan líquida. Y seguimos moviendo. Aquí voy a apagar el fuego y voy a pasar todo esto a un frasco de vidrio donde lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente, mejor dicho. Si tú vives en tierra caliente, pues puedes ponerlo de pronto un poquitín en la heladera, no mucho, tampoco es necesario que se congele ni nada de eso. Pues esta es la consistencia como que da la maicena después de, digamos, cocinarla. Recuerden que es a fuego medio y más o menos se demora 4 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la mascarilla para aplicarla en la piel. Entonces aquí lo que tengo es la maicena ya fría. Y voy a tomar una cucharada. Ven, cuando enfría no queda líquida, sino como una gelatina. Ahora voy a poner una cucharada de miel. Y aquí tengo yogur griego. Así que voy a poner una cucharada de yogur griego. Y también un trocito de banano. En mi caso yo escogí como 2 centímetros de banano. Vamos a triturarlo adentro, pero yo lo voy a cortar en cuadritos antes de ponerlo. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todo. Aquí pueden ver como quedó la mascarilla hecha puré. Voy a usar esta brocha. Esto huele delicioso, huele a banano. Banano y miel. Voy a usar esta brocha para aplicación. Y entonces pues empecemos. Está súper fría porque todos los ingredientes estaban en la nevera, excepto la maicena. Porque como la ciudad donde vivo no es de clima caliente, entonces esa no tuve que meterla a la nevera. Puedes extenderla al cuello sin problema. Ahora lo que vamos a hacer es dejarla 15 minutos o 10 minutos, lo que se demore en secar la primera capa. Y así vamos a poner otra, dejarla secar y volver a poner otra hasta que lleguemos a cumplir las 3 capas. Y estén todas secas para lavar la piel. Recuerdan la toallita desmaquilladora de Miniso o desmaquillante de Miniso. Pues bueno, la voy a usar para limpiarme la piel acá. Ya que no puedo llevar la cámara, la luz y todo eso al baño para lavarme el rostro. Bueno, la sensación después de las 3 capas es bastante tirante en la piel. Es como... Chistoso pero chévere también porque sientes como trabaja tanto la maicena como la miel. No sé si se han hecho mascarillas con miel, pero la miel como que te lleva a un picorcito en el rostro. Bueno, es por sus propiedades como de desinfección, vamos a pasar la toallita húmeda. Y si no tienes esta toallita, no hay problema, puedes usar cualquier toallita que uses para tu rostro. Si quieres limpiarla así y si no la limpias únicamente con agua. No necesitas de un jabón para retirarla ni nada de eso. En este momento que yo tengo la piel súper limpia, lo que... Ay, y súper suavecita, se me había olvidado decirles eso. Lo que voy a hacer es poner un tónico facial. Tú puedes poner el que tú tengas, puede ser a mamelis, agua de rosas. Por ejemplo, yo voy a usar ahorita este que es el tónico hidratante. O mist hidratante de la empresa Dermanat. Este es un laboratorio colombiano. Esto es un agua que refresca y te hidrata la piel. Y listo. Y mientras que esto se va secando en la piel, lo que voy a hacer es una mezcla entre la crema azul de Garnier. Esta crema la consiguen en supermercados olímpica y en el éxito. Y voy a ponerle aceite de oliva y además unas gotitas del reparador nocturno de Dermanat. Este tiene aceites esenciales y vitamina E. Dice que repara visiblemente la apariencia de la piel durante la noche. Recuerden que esta mascarilla que estamos haciendo es para la noche. El aceite de oliva es un aliado total de la reparación de piel, así que no lo pienso. Entonces voy a poner la crema acá en la mano. Cuatro gotitas del reparador nocturno de Dermanat. Y aceite de oliva. Voy a mezclar esto en las dos manos limpias. Y lo llevo a la piel. Esto que hicimos en las manos lo puedes bajar hasta el escote. Todo el escote puede llevar esto. Espero que les haya gustado. Realmente yo no duermo con pestañina, delineador y cejas, obvio. Pero para temas del video no quería verme como tan apagada en los ojos. Por eso los tuve, digamos que maquillados. Pero bueno, básicamente esa es una linda rutina para cuidar tu piel. Esta mascarilla es excelente. Realmente se siente el tirante y como nutre la piel. Te recomiendo usarla tres o cuatro días a la semana. No tiene contraindicación alguna. Como viste los ingredientes son súper, súper inofensivos. Súper naturales. Como que no hay excusa para no cuidarnos la piel con algo que posiblemente tenemos en casa. O que es súper, súper fácil de conseguir. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Y si quieren ver más mascarillas regálenme un like. Déjenme un comentario. Cuéntenme si ya conocían esta. Cuéntenme que otras se hacen ustedes. De pronto lo que ustedes se hagan que les parezca súper excelente. Yo lo puedo compartir en video también. Si no les molesta. Y otras chicas también se pueden ver beneficiadas. Entonces pues nada. Compartan no solo conmigo sino en los comentarios abajo. Para que otras chicas las lean. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Chao, chao. 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 Chao.